México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está mexicanísima TV, TV. A paper tiger is an ancient Chinese phrase that describes something that seems threatening but in reality is harmless. Hola, ¿qué tal amigos? Es mexicanísima TV, Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Hola a todos ustedes, mis oyentes, mis televidentes y bueno, con actores de cine, actores de televisión, artistas, este es el canal de todos ustedes, mis artistas del mundo. Y bueno, en la tardecita de hoy recibimos al maestro Edgar Montenegro, actor de cine allá en los Estados Unidos, quien nos visita en la tardecita de hoy y los saludamos. Edgar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, primero que todo, quiero darle un agradecimiento por darme la oportunidad de estar en este gran canal. Muchísimas gracias por haber asistido y bueno, Edgar, ¿quién es Edgar Montenegro? Contámosle a los oyentes, los televidentes a nivel mundial, ¿quién es Edgar Montenegro? Edgar Montenegro es una persona común y corriente, como todos ustedes, quien llegó a los Estados Unidos con un sueño y con mucha disciplina, ese sueño se hizo realidad. En este momento, soy el protagonista de una película norteamericana llamada Paper Tiger Burns y también para ser protagonista de mi película, yo fui campeón nacional de karate en los Estados Unidos desde el 2002 hasta el 2014, donde al ser protagonista de la película, ya me dijeron que no podía competir más. Híjole, bueno, ¿qué cinturón en karate se manejan los cinturones? ¿Qué cinturón eres tú? Sí, yo soy cinturón negro, cuarto nivel, pero precisamente voy a ser ascendido aquí en Bogotá, Colombia, a cinturón negro, quinto nivel. Qué bueno, y bueno, nos cuentas que fue elegido por, digamos, este arte o este deporte para protagonizar la película. Sí, realmente, el director de la película, él viajó hasta los estados, hasta China, para buscar el protagonista. No lo encontró, no tenía las características o el personaje que él quería. Viajaba de estado a estado hasta que un día alguien le dijo, mira, ¿por qué no vas a Missouri, que hay una competición nacional? Y ahí hay un chico latino que inclusive parece chino. De pronto te puede servir. Primero él me contaba que decía, no, posible no, no encuentro en Los Ángeles, que está lleno de actores y karatekas. ¿Qué tal en Missouri? Pero al final se decidió y cuando él me vio en competición, en acción, inmediatamente fue a hablar conmigo y ya empezamos con, sí, las negociaciones y lo que sigue. Me imagino que fue una sorpresa para Edgar el recibir este personaje allí, ¿verdad? Realmente, como empezó esta historia, es un poquito cómica, porque él me dijo, mira, me gusta tu karate, quiero que me enseñes karate, pero yo no tengo el dinero, hagamos un intercambio. Yo te quiero cambiar el cuerpo porque yo quiero que tengas mejor cuerpo y tú me enseñas karate. Para mí, pues, todo lo que venga para mí, yo dije, sí, eso es bueno para mi físico, para mi apariencia física. Yo le dije, correcto. Como a los cuatro meses que estábamos entrenando muy fuertemente y él me entrenaba, pero yo en mi mente decía, ¿por qué él me entrena tan fuerte? No sabía la razón. Hasta que un día me dijo, mira, yo quiero decirte una cosa, yo realmente no soy entrenador, yo soy un director de cine que estoy buscando un actor y en el transcurso de estos meses sé que eres la persona que busco. Yo no entendía que busco, entonces yo dije, entonces yo voy a pelear en una de tus escenas para la película. Me dijo, no, tú vas a ser el protagonista de la película y yo no lo podía creer porque ese era un sueño que yo creo que nací buscando ese sueño y ese sueño se hizo realidad en ese momento. Qué bueno, Edgar. Muchas felicitaciones por eso y bueno. Y bueno, ¿quién era, Edgar? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí, eso es lo que quiero que todo el mundo sepa quién era yo. Yo soy un muchacho que vengo de un pequeño pueblo en Nariño. Nariño es un departamento donde las personas piensan que nosotros no somos inteligentes, que sí, la gente hace mucho chiste, pero sin embargo, sí, ese muchacho de un pequeño pueblo, quien sufría de bullying, porque yo sufrí de bullying en la escuela primaria y secundaria, salió no a Bogotá, que es nuestra capital, sino salió a los Estados Unidos, ¿sí? Llegó a los Estados Unidos y con esfuerzo, eso no es muy fácil, con mucha disciplina llegó donde yo estoy en este momento. Edgar, ¿qué clase de bullying era? Sí se puede saber, ¿eh? Sí se puede saber, no, increíble, sí, como se puede dar cuenta, yo no soy alto y en ese tiempo era muy, muy bajo, no tenía músculos, entonces los niños en la escuela y era el niño bueno, el niño que hacía las tareas, los niños se burlaban de mí, me golpeaban, a veces llegaban y porque yo estudiaba en Pasto y ahí yo, mi familia no estaba viviendo en Pasto, a veces me llevaban, porque estudiaba en una escuela donde había árboles y los viernes hasta me desnudaban y me amarraban y yo no podía defenderme y ahora, sí, yo digo, ¿cómo es posible que haya sufrido tanto, tanto aquí en Colombia? Pero ese sufrimiento fue el que me hizo ser fuerte cuando yo estaba en los Estados Unidos tratando de sobrevivir, porque llegar a los Estados Unidos no es fácil, llegar es como a otro planeta donde el idioma es diferente, la comida es diferente, las personas son diferentes, pero yo preferí ese sufrimiento al sufrimiento que yo tuve cuando yo estaba aquí en Colombia. Bueno, un poquito lamentable la situación, pero bueno, ¿te parece bien si hablamos un poquitito de Nariño o de su pueblo para que la gente, digamos, sepa de dónde vienes, qué es, qué, digamos, cuál es la cultura, qué se maneja, la artesanía? Hablemos un poquitico primero de tu familia. Sí, bueno, yo soy, yo vengo de una familia común y corriente, una familia de un pequeño pueblo, sí, mi familia afortunadamente tiene, tiene dinero, por eso fue que me mandó para allá, yo no tuve ningún problema, yo viajé, a veces me preguntan si yo pasé por el río, yo no he pasado por el río, afortunadamente ellos me apoyaron para que yo viajé a los Estados Unidos, pero yo vengo de un pueblo pequeñito, realmente es que yo salí inmediatamente, yo terminé la escuela secundaria, me fui a los Estados Unidos muy jovencito, pero yo realmente no sé de artesanías que hay, yo sé de Nariño, hay mucha artesanía de manual y todo eso, inclusive estoy invitado, soy el invitado especial para una feria de artesanías en Colombia, en Nariño, pero realmente no, no puedo escribir mucho sobre eso. Entonces, un poquitito, digamos, de las comidas que se ven allá, ¿tampoco? Sí, no, yo eso sí, pero quiero decir, eso no se puede decir en los Estados Unidos, que el plato principal es el cuyo curí, ¿no? El cuyo curí, yo no lo como porque en los Estados Unidos eso es como comer un perro, es una mascota, pero ese es el plato principal, porque estamos cerca a Ecuador y a Perú, pero ese es el plato principal. De el resto, bueno, en mi pueblito pequeño es, yo creo que es el Sancocho de Gallina. ¿Y cuál es el nombre del pueblito? Oh, ok. ¿Dónde está ubicado, ubicado el pueblito, el departamento y digamos el mapa entre, entre fronteras? Sí. Digamos, Ecuador, ¿dónde está? Para que todos los oyentes y los televidentes sepan dónde está y especialmente allá las gentes de Estados Unidos que no vayan a pensar que es México o que es de otro país, no. ¿De qué país es? ¿Dónde es? Sí, realmente para mí es un orgullo decir que vengo de un pequeño pueblo, porque esto les enseña a todas las personas que no importa el origen, lo importante es trabajar fuerte. Yo soy de un pequeño pueblo llamado la Unión Nariño que queda al norte de Pasto y Nariño que es el departamento límite con el, con el país de Ecuador. Entonces estamos al sur de Colombia. Bueno, Edgar, ahora hablemos un poquitito de tus tristezas, tus miedos, no solamente en el pasado, hablemos un poquitito del pasado y ahora del presente. Sí, realmente no, todas personas tenemos, tenemos tristezas, tenemos miedos, sí, no porque somos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía ese miedo, yo no podía hablar. ¡Por favor, déjeme empate! Today, the sun rises and the sun sets Just as it always has But tomorrow may be different For the tormented children And the hardened demons If you heed The story I bring to you En un momento regresamos con más Estás viendo Mexicanísima TV